Y yo no aguanto las ganas negro de ti me apeché Dímelo que tú quieras que yo soy tu mujer Te quiero a ti y yo no quiero otro way Y yo estaba loco por frenarte y bregarte El bobo era que estaba preso y no podía caerte Tú eras menor y me involucraste Ya lo que es que hace la vuelta ve puro mudarte Me pasaron dos días y ya yo estoy loca por vete Por más que monten pila no puedo dejar de verte Lo que siento por ti cada día se hace más fuerte Quiero que de ti solo me separe la muerte Mi rey, ven y llame la sombra de Grey Esto es tuyo, tengo ganas, ven pa' que me eches seis Comenzamos a las ocho y terminamos a las seis Me pueden tirar a noventa, fue a ti que te di el break Pa' que me trate como me trataste porque me apechaste Por eso ni un segundo niño paro de pensarte Me tiene de remate por ti estoy de computa Porque tú eres mi negro que me da felicidad Contigo yo tengo pa' por mucho rato Pero dile a ella que no te tire porque la falto Con tu corazón yo tengo un pacto Tú me das más felicidad que la droga o un pecado Y yo estaba loco por frenarte y bregarte El bobo era que estaba preso y no podía caerte Tú eras menor y me involucraste Ya lo que es que hace la vuelta ve puro mudarte Pa' papi ven frename que te quiero ver Ya no aguanto las ganas negro de ti me apeché Dímelo que tú quieras que yo soy tu mujer Te quiero a ti y yo no quiero otro güey Tú nunca quisiste decir que lo que se mueve Tú te dejaste llevado el sonidito de las redes Tú aún sabiendo que el loco te quiere Tu amiga no me ha pensado en el progreso de ustedes Pero mami a mí es que tú me tienes burlao Es que tú no sabes nunca ha visto un tigre enamorado Yo frenaba a búscate de madrugas personao Sin importar que un enemigo me deje tira Tú te la ve ñoña y es que lo daña Tú quieres pinta de seria no sé a quién tú engañas Tú lo pintas riquito cuando se baña Dile a tu amiga la pausa que tú inventé la caba Te la den inteligente tú crees que sabes Todo lo que tú hacías conmigo tú lo riegas al rato Y tu mamá lo sabe Yo no ronqué mucho pa' llegarle Y si le llegué que en verdad tenía que valer Pa' que ven frename que te quiero ver Ya no aguanto las ganas negro de ti me apeché Dime lo que tú quieras que yo soy tu mujer Te quiero a ti y yo no quiero otro wey Y yo estaba loco por frenarte y bregate Lo buena que estaba preso y no podía caerte Tú eras menor y me involucraste Ya lo que es que hace la vuelta ves pu' no mudarte Llegan lo malo los niños ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!